El Consejo Escolar de Vicente López, ¿cómo se están preparando para este nuevo cargo? Bueno, muy bien, la verdad que cuento con el apoyo de todo el cuerpo, así que es algo que a mí me fortalece en un momento tan difícil que estamos pasando por la provincia, ¿no? O sea, todos sabemos que en la situación económica y financiera que está atravesando la provincia, lo cual nos va a costar bastante, pero bueno, acá estamos para tratar de darles a los chicos, alumnos de Vicente López, una mejor calidad, un lugar donde puedan estudiar, ¿cierto? Hemos notado que al asumir estaba muy emocionada, ¿a qué se debe esta emoción por tener este cargo dentro de la presidencia del Consejo? Soy una sensiblera, me emociona, sí, la verdad que yo vengo trabajando en política hace 10 años y ver cuando uno puede llegar a hacer las cosas, ¿no? Yo creo que a través de la política se pueden hacer muchas cosas, y tener las herramientas en este momento como para poder hacer y ayudar a la gente. ¿Cuál es el consejo que se viene a partir de hoy? Es un consejo que va a trabajar en pos de la educación de Vicente López, todos juntos, tratando de solucionar siempre dentro de lo que son las normas, porque ya nos hemos dado cuenta que usos y costumbres se acabaron, así que vamos a trabajar todos juntos para adelante. ¿Cuáles son las prioridades que usted va a proponer dentro del consejo escolar o los temas a tratar más importantes para usted? En infraestructura estábamos bastante bien, lo que pasa es que estas tormentas también nos están complicando. El tema de la comida, por suerte, ya está todo bien también. Y yo me estoy abocando, que por ahí muchos no lo saben, es a darle otras cosas también a los chicos, que ese tema estamos dando, por ejemplo, charlas sobre violencia de género, noviazgos violentos para los chicos de las escuelas secundarias. Le estamos dando también, articulando siempre con la municipalidad. Esto lo estamos haciendo, articulando con la Secretaría de Desarrollo Social, con el Centro de la Mujer. Estamos yendo todas las semanas a darle charlas a los adolescentes sobre el tema de violencia de género, noviazgos violentos y violencia familiar también. Estamos colaborando también, dando cursos de RCP a docentes de escrito. Ampliar un poco más, porque como a veces está limitado, por suerte tengo el apoyo del municipio a través de la Secretaría de Educación, lo cual nos permite suplir las falencias que por ahí tenemos que producirse. Alejandra, con respecto a la elección tuya como presidenta, después de tanto tiempo no lograron que los consejeros opositores en este caso voten por una unidad? No, pero bueno, así es. No necesariamente tenemos tanto de acuerdo. Lo importante es que estemos de acuerdo, sí, con el fin, que es la educación y los centímetros. ¿Cómo piensa tratar el problema de alimentos que estuvo en boca de tos últimamente? Es algo que ya pasó. Gracias a Dios ya pasó. Yo digo que se cumplió con la cadena de control. Nosotros tuvimos ese problema. Agradezco enormemente tanto a docentes como auxiliares que pudieron controlarlo y eso no llego a los chicos. Entonces eso ya pasó. Ahora ya tuvimos una auditoría, nos bajaron otro menú. Estamos cumpliendo con todo lo que nos piden. Pero yo creo que gracias a Dios es un tema superado. Gracias. Gracias.